Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece MATELCO, Moltero y revestimiento de construcción. Desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año, te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo mil ochocientos cincuenta pesos. Pero además tenemos impermeabilizantes, cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro treinta y cinco, carretera Yamazá entrando por la hielera. Para más informaciones, comunícate con nosotros al 829-398-5273. Muy buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Bueno, señores, y es que hoy tenemos algunos temas que queremos tratar, algunos que son del programa Súperate, como la entrega del bono navideño y otros detalles de otros temas que no tienen nada que ver con Súperate, pero también son importantes. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora, denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Miren, sin más preámbulos, y como ustedes ya sabrán, en días pasados nosotros estuvimos hablando sobre el tema de los bonos navideños, incluso pusimos un corto de una entrevista de Tony Peñaguaba, donde hablaba sobre las entregas del bono navideño, de cómo serían entregados y de cuándo también serían entregados. Entonces, él dijo que al principio de diciembre iniciarían las entregas del bono navideño. O sea, estamos hablando que existe la posibilidad que ya para la próxima semana inicien las entregas, porque tenemos entendido que ya este bono está incluso confesionado. Recuerden que son, que es un bono de 1.500 pesos y que hay alrededor de 4 millones de personas que no pueden recibir este bono, o no que no pueden recibir, sino que no lo pueden activar, como son las personas que son empleadas, que ganan más de 20.000 pesos, los que son beneficiarios del programa Súperate, no pueden ser beneficiarios, ni empleados público ni privados, que ganan por encima de los 20.000 pesos, militares, de coroneles en adelante, y así sucesivamente. Por otro lado, quiero comentar con respecto, señores, miren, a las personas, fueron mucha gente que no cobró ahora en noviembre, y les quiero recordar que en octubre pasó algo similar y que esos pagos se perdieron. Si al principio hubieron algunas personas que porque hicieron reclamación, le hicieron su pago. Por eso nosotros resultamos también que a todo aquel, todo aquel que todavía no ha cobrado el pago del mes de noviembre, pues que se animen y que hagan la reclamación. Si no pueden ir a una oficina, no pueden ir a la oficina más cercana que tengan, que lo hagan a través de llamada telefónica, ¿verdad? Que recuerden que es... Bueno, señores, yo le doy el número, pero resulta que casi siempre la gente cuando llama dice que el teléfono no se lo coge. Pero mi compromiso es darle el número. Es 809-920-2081. También puede comunicarse al aterico 462-103. Señores, yo creo que la gran mayoría de estos pagos que no son transferidos en enero, digo, ahora en noviembre ni en octubre se pierden completamente y no se sabe dónde van a parar. A pesar de que ellos dicen que es porque están haciendo cambios de bancos, señores. Por otro lado, yo quiero comentar con respecto a las situaciones de un grito, señores, un grito guá, a pesar de que estos temas no tienen que ver nada con su plera, pero es importante que la gente sepa, un grito guá guá, que fue quien se acusa de atropellar a un artiano, ya está apresado. Miren, a un guíto guá no, en realidad, lo van a investigar, pero yo no creo que vaya muy lejos, porque él, ya sea por presión de los medios de comunicaciones y la sociedad, yo creo que por eso es que lo cogieron preso. Está en la cárcel, señores. Pero no creo que vaya a parar a más, porque yo creo que incluso lo cogieron preso, porque por la presión que tenía Estados Unidos, acá en el país, con el problema de los artianos y eso, ¿verdad? Yo creo que, porque fue en esos días que lo metieron preso, yo creo que fue por eso que lo metieron preso, que si no, ni siquiera preso estuviera. Entonces, por otro lado, tenemos a Mantequilla, señores, Mantequilla, el hombre que duplica el dinero, o lo duplicaba, porque el dinero ajeno, ¿verdad? Así que él no lo duplica, ay, ay, ay. Entonces, Mantequilla también está preso, mi gente, también está preso. Déjenme decirle algo. Este será el pretexto perfecto para que Mantequilla no pague. Así que Mantequilla estará preso unos meses y ese tema se va a borrar de los medios. Y quiero que sepan que existe la posibilidad de que todo el que invirtió su dinero con Mantequilla no recupere su dinero, porque oiga lo que dijo en un medio de comunicación, o sea, en una nota, dice él que el sistema de justicia es el culpable de que él no le pague el dinero a la gente. Lo está culpando, señor. O sea, que cuando él dure un par de meses preso ahí, señores, ya él pagó. Así que todo el que él le deba dinero, que no haga un corte con eso. Así que ya ustedes saben. Por otro lado, tenemos, señores, a la mamá de la mamá de la crema, la crema Araceli. También, 100% natural, que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño. Elimina las manchas, los barros y las epinillas. También quiero que sepan que Araceli tiene un gran especial. Ahora, la que antes costaba 3, 350 pesos por motivo de Navidad, ahora solamente estará costando 1, 300 pesos. La que costaba 700, ahora 600. La de 1,050, 800, algo así. Señores, usted se comunica con Araceli porque por acá le tenemos el número de teléfono, señores. También Araceli en su especial tiene, al por mayor que las personas que compren dos docenas, se estarían llevando media docena. Comuníquese con Araceli, por ahí se encuentra su número de teléfono. Araceli no solamente tiene la crema, que también tiene un jabón para lavarse la cara y un protetor solar. Señores, miren ese gotero. Ese gotero es para el pelo. Anticaída y ayuda con el crecimiento. Así que, mujeres, por ahí viene Navidad. O sea, ya estamos en Navidad. Eso estamos que, para que usted luzca bonita y que pere un 2003 bien hermosa. Comuníquese con Araceli, que por ahí estuvo el número de teléfono, señores. Y comience a mejorar su pelo. Señores, quiero que sepan que hoy estaremos en vivo. Dios mediante a las 8 de la noche, como es nuestra costumbre, haciendo una buena transmisión. Y cualquier información que llegue por ahí, también se la estaremos pasando.